Nosotros pedimos a todos los ciudadanos que, pese a que estén vacunados en los próximos días, sean solidarios con sus familias, con sus vecinos, con sus amigos, con todos los que vivimos en la comunidad, porque pese a que estemos vacunados, eso no significa que tenemos que relajarnos en el cuidado nuestro. El primer objetivo del plan de vacunación es disminuir la mortalidad, disminuir la morbilidad, y para esto nosotros tenemos que descongestionar las unidades de salud en todo el país. Lo segundo es mantener al personal de salud sano, porque quién nos va a curar, quién nos va a cuidar, si nosotros no podemos cuidar de los trabajadores de la salud. Vamos a vacunar a la mayoría de gente, para nosotros poder alcanzar 9 millones de personas de 100 días. Esto que nos va a permitir hacer, ir camino hacia la inmunidad de rebaño. Cuando nosotros alcanzamos el 72% aproximadamente de la población ecuatoriana, estaremos yendo hacia la inmunidad que nos permita reactivar nuestro sistema económico, que nos permita tener una reactivación social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!